Yo quiero recordar un pedacito de un programa que hicimos, era marzo creo, marzo del año 2019. Vamos a arrancar con la imagen, solamente con la imagen, con las personas al lado de las cuales se presentó el día de hoy Juan Guaidó. Ahí tienen una imagen, bueno que no se puede calificar sino de lapidaria. De un lado Manuel Rosales, del otro lado Enrique Capriles, que no se movieron ni un instante del lado, de cada uno de los lados, lado derecho o lado izquierdo de Juan Guaidó. No lo dejaron ni un segundo y esporádicamente se asomaba como para decir estoy aquí, no vayan a dudar de eso. Ahí tienen ustedes, esa imagen está mejor. Bueno, Henry Ramos Alú, ahí está Luis Florido, bueno está el diputado superlano que tuvo la vivencia de la burundanga con las prostitutas en Colombia, está atrás. No se le pueden quitar de encima las culpas al propio Juan Guaidó, porque yo recuerdo y ustedes tienen que recordar, y muchos de los que me están viendo ahora deben haber sido parte de los que emprendieron la campaña de desprestigio contra factores de poder porque esa era nuestra posición. Y era nuestra posición porque queríamos evitar todo lo que pasó los siguientes años que nos llevaron a que en el 2023 no hay absolutamente ningún candidato o ningún nombre que pueda salvarse en la oposición que pueda ser candidato en el 2024. Y así Dios dado lo ponga como una gran cosa ahí, lamentablemente para el país, incluyendo el chavismo. Maduro va a volver a ganar las elecciones en el 2024 gracias a que estos tipos que ustedes vieron ahí no quisieron escuchar, no solamente no quisieron escuchar, sino que ellos nunca, y se los he dicho en varios programas, tuvieron la intención de hacer nada por recuperar la democracia en Venezuela. Su intención fue cogerse la plata. Ahí todos robaron. Y el día de robó con la anuencia de BP, de Primero Justicia y de Un Nuevo Tiempo. Un Nuevo Tiempo robó con la anuencia de los otros tres. Primero Justicia robó con la anuencia de los otros tres y así sucesivamente. Ahí nadie puede decir yo no sabía, yo no lo hice, tú lo hiciste y yo no. Todos. Los cuatro.